Mindset José Galíndez para todos ustedes para quien no me conoce soy inversionista en el mercado de la bolsa, cripto, bienes raíces gracias por estar aquí y permitirme comunicarles yo creo que este es un espacio no tan solo en el cual yo comparto perspectiva muchas de las cosas que hablo son un recordatorio y una oportunidad de crecimiento para mi también porque con hacer el ejercicio de comunicarme y pensar aquí todos los días me recuerdo cual es mi perspectiva así que esto además de ser un ejercicio para que ustedes empleen este contenido como si es tan prudente es un ejercicio que me sirve a mi también de escuela porque es un recordatorio constante de donde estoy hacia donde me dirijo y cuáles son los principios por los cuales debo regirme esto además de ser mi propósito es una escuela y es un recordatorio constante de quien soy y para donde voy la fortaleza la fortaleza mental es meritoria yo les hablé en otra pieza de contenido de que pienso que el éxito es nuestra obligación es tu obligación ser exitoso por muchas razones número uno es lo menos que te debe llegaste al mundo para ser grande yo no creo que haya tanta complejidad en un cabrón átomo como para que los seres humanos quieran ser promedio tengo un conflicto entendiendo eso tanta complejidad en un átomo y tú estás ofuscado en ser promedio para mí no tiene ningún tipo de sentido somos seres complejos por algo así que vinimos a este mundo a hacer cosas grandes por tanto el éxito no es una opción el éxito es tu deber te lo debes a ti se lo debes a quien te sigue se lo debes a tu familia se lo debes a tus hijos se lo debes a personas que pueden influir piensas que no tienes influencia pero todos y cada uno de nosotros tenemos influencia la fortaleza mental es a veces vista fría lo digo porque hay personas que cuando le comparto mi pensar dicen coño pero tú estás pensando desde un espacio de privilegio que es chistoso que piensen de esa manera porque yo creo que el que piensa de esa manera cree que las cosas que se han logrado llegan de un palo de mango y no saben lo mucho que uno se tiene que joder para lograr algo y hablo en plural la gente no le puede dar zoom out a la foto tienen que ver la foto como es y pues falta contexto porque tú ves un restaurante bien bonito bien bello pero ahí hubo un proceso en esa persona que hizo ese restaurante esa persona tuvo que estudiar un mercado esa persona tuvo que decidir cuál iba a ser su menú si había un concepto cuál era su consumidor en esa área cuál era su competencia cuáles eran sus fortalezas debilidades sus oportunidades sus amenazas eso se ve lindo cuando tú entras al restaurante sirven llevaste tu plato de comida y para ti eso es suficiente ahí cumplieron pero hubo mucho sacrificio mucho esfuerzo para llegar ahí son que la fortaleza mental sea vista como fría en ocasiones no es que fría la fortaleza mental es que la fortaleza mental no adorna las cosas la fortaleza mental se decide por darle énfasis a las cosas que nos hacen grandes a las cosas que queremos que prevalezcan en nuestra forma de ser a las cosas que queremos nutrir y pulir y restarle énfasis a las cosas que nos joden a victimizarnos porque déjame decirte si en tu mente sigues siendo víctima de tu pasado por siempre serás esclavo de tu presente tú eliges puedes ser una víctima toda tu vida de lo que pasaste pero vas a ser esclavo de tus circunstancias actuales porque te sigues victimizando entonces tú me perdonas pero desde mi punto de vista una víctima no inspira a nadie alguien que siempre se victimiza alguien que no se levanta de la caída sigue recordándosela porque las caídas y los tropezones dejan cicatrices pero las cicatrices son para perspectiva para que sepamos de donde vinimos donde estuvimos ahí dolió pero sanó también una cicatriz es sinónimo de que ahí dolió pero sanó porque no sigues botando sangre cicatrizó muévete dale paso a seguir creciendo mediante esas cosas que viviste la fortaleza mental no es que se renuncie a la empatía tú puedes darle apoyo a una persona que está pasando por un momento incluso tú puedes sentirte como diablo esto que me acaba de pasar está medio cabrón pero no te puedes quedar ahí eventualmente toca levantarse y caminar porque en la manera que queramos seguir cavando nuestra tumba con lo sucedido vamos a hacer una tumba honda con cojones eso es tu trabajo es tu trabajo sacarte de esa situación nadie es responsable de coger la pala y sacarte de la tumba que tú mismo cavaste el responsable eres tú que hay personas que nos dan sustento que nos dan un espaldarazo y nos levantan el ánimo cool pero si hay un responsable del mierdero al cual se ha llevado tiene nombre y apellido y lo ves todos los días mirándote al espejo cuando te lavas la boca en tiempos de crisis es meritorio que saquemos los cojones a pasear no podemos lamentarnos en la crisis la crisis está cabrona pero en la manera en la cual tú decidas batallar con esa crisis va a determinar qué va a ser de ti hay personas que mediante la pandemia cavaron la peor tumba de la vida y hay personas que convirtieron la pandemia en su mayor bendición entonces tú decides en qué lado de la cancha tú te ubicas porque las circunstancias no son iguales para todo el mundo pero lo que hagamos con las circunstancias eso sí es responsabilidad de cada cual el blandito no inspira a nadie mi gente las víctimas yo por lo menos no me siento inspirado por ninguna víctima yo me siento inspirado por las personas que pasaron por una situación fuerte y se levantaron y no viven en la situación fuerte que pasaron esos me inspiran el que se cayó y sigue lamentándose ese no me inspira ese me recuerda a una escena de uno de mis muñequitos favoritos que se llama Family Guy Family Guy tiene este personaje bien pintoresco llamado Peter Griffin y hay un episodio en cual Peter no recuerdo si está corriendo bicicleta o está corriendo simple y sencillamente se cae y se da en una rodilla y está como tres minutos quejándose y es un clip bien gracioso porque Peter no se levanta ni para el carajo del piso y sigue quejándose de las rodillas ese eres tú cuando te pasa algo tú eres Peter Griffin en Family Guy sigues quejándote del cabrón dolor de rodillas pero no te levantas eso no inspira a nadie levántate que si se te jodió el menisco hay un doctor que puede repararlo y vamos para encima quiero ser bien enfático en que tener fortaleza mental fortaleza de carácter no implica que tenemos que ser fríos o que tenemos que prestar caso omiso a las situaciones de las personas todas existen y son válidas el problema está en que no vamos a dejar que esa mierda nos cubra nos arrope si tú permites que te arrope la mierda vas a tener la cordillera central de heces fecales encima porque tú lo permitiste la fortaleza mental no implica a que tenemos que ser personas que no ponemos el bien de otros por encima del nuestro yo creo que para nadie debe ser misterio que Jesús era una persona con carácter intachable fortaleza mental inquebrantable y aún así murió en la cruz por nosotros fortaleza mental y poner el bienestar de otros por encima de nosotros pueden ir agarradas de la mano la vida no es choc y cheese gallo la vida es dura la vida no es color de rosa la vida tiene altibajos muchas veces es una montaña rusa tenemos que estar listos para eso tenemos que estar listos para cuando la vida nos dé un golpe tenemos que estar preparados para lo peor pero con la visión de que lo mejor puede suceder todos tenemos influencia además está decir que es tu deber como ser humano ir creando esa fortaleza mental con el tiempo es algo que seguirás nutriendo nacimos perfectos desde mi punto de vista nacemos perfectos la vida nos deforma o la vida nos transforma en una mejor versión de nosotros tú decides de que manera verlo a mi me encanta decir que nací perfecto pero la vida no me deformo la vida me transformo en quien soy hoy tú también puedes decir lo mismo si así lo propones la fortaleza mental es un deber no es opción aunque sea vista como fría no tiene por qué serlo tú eliges que te afecta que permites que llegue a tu fibra y que no gracias por estar aquí Mindset José Galíndez si este video ha sumado de alguna manera a tu vida dale like suscríbete al canal compártelo con alguien que le pueda hacer bien o sea con cojones no te quites ni pa'l carajo champao que tal que tal que tal que tal o bien no te quites no te quites no te quites no te quites